Equipos posibles, yo creo, ¿no? ¿Todos los? Equipos posibles en Italia. ¡Qué agujetas tengo de la puta madre! A ver, el mío también se ve mucho de recoger a las leyendas. Por ejemplo, en el 2000, o algo así, estuvo Ronaldinho, estuvo Beckham en el Milan. Sí, pero eran todos viejos. Claro, es lo que es del Milan. Pero eran todos viejos, que no corrieron. Pero eran buenísimos, pero... El 2007, el Champions que ganó... Lo que era. Bueno, y el 2006 la que perdió ha ganado 3-0. Y, tío, yo lo estaba viendo, pero vamos... Me quedé... Me quedé loquísimo, ¿eh? 3-0 al descanso van ganando en la general Champions. 3-3 al final del partido, pierden en penaltis. Mira el Barça de hace un par de años. Con Deco, con Puyol... El Barça, desde que se fue Luis Enrique, con Jonsen, Eto'o... No, desde que se fue Guardiola, Luis Enrique hizo temporadas buenas porque heredó... ¿Qué? Hizo temporadas buenas porque heredó todo el legado que dejó Guardiola. Sí, pero montar ese tridente no es fácil, ¿eh? Pero es un buen entrenador también. Es un buen entrenador, pero el que lo hizo bien fue Guardiola. Luis Enrique lo tenía ya más o menos todo rodado. Se fumó a Ronaldinho, le dijo, no te quiero. Sí, pero a partir de ahí... Guardiola lo hizo muy bien, pero también tenía un equipo que... O sea, se juntaron muchas cosas. Pero cuando se fue Guardiola, Xavi ni esta Puyol... Sí, pero también te digo que... Fichó a Busquets de tercera división y jugó tú al primer equipo. Pero qué bueno, qué bueno. O sea, que no le estoy quitando mérito. Que se juntó, que es bueno, porque tiene un equipazo. En plan, se juntaron muchas cosas. A ver, cómo va. Porque conseguir seis títulos no es solo de Guardiola. Obvio, obvio. Sobre todo, yo creo que lo que pasó, porque antes de la época de Guardiola, había la época de Eko, Ronaldinho y todos estos, y lo que hizo él fue en plan limpieza. Exacto. Y que todos los que vinieron eran como... no tenían tanto ego y él podía literalmente dirigir el vestuario. Lo que pasa en los equipos ahora, tochos, es que jugadores con tan ego que el entrenador les dice tal, que dice, voy a hacer lo que me dé la gana. Eso es lo bueno del Atleti, que no hay nadie con... Pero llévate la tostada. Que no hay nadie que diga, aquí mando yo... ¡Alba! Pero es ahora. O no voy a hacer lo que tú digas. Ya. A ver, que yo no he hecho nada. No, pero... Pero es un tío que se sacrifica. En el Atleti no hay nadie que se sienta una estrella. Ya, ya, ya. Hombre. No, no. Que son buenos, pero no... Cristiano Ronaldo. Prefiero. Pues como ejemplo, a Neymar le dices, baja a defender y te digo yo que no defiende. Neymar. O sea, lleva un entrenador y... A ver. Y el jugador cobra como cinco veces más que él y es como... Yo lo puedo llegar a entender de jugadores como Neymar, sinceramente. En plan, tampoco es que me parezca bien del todo, pero Neymar puede sacarse la tula en el campo y da igual. Pero estás en un equipo y tienes que hacer caso a lo que diga el entrenador. Messi y Miradol, tío. Eso sí. Ya, pero... Bueno, Messi tuvo sus piques ahí con Setién, ¿eh? Sí. Y luego lo arreglaron, pero... Pues eso, tío. Sí, pero eso es por... Pero es que el Barça es más Messi que Setién. Sinceramente. Es que... No, pero cuando estaba Guardiola, Messi no quería imponer. Y el París... Es más Messi que cualquier entrenador del mundo. Ya, pero porque Guardiola es eso. Los tenía muy bien. Que al final funciona eso. Pero si no... Si el entrenador tampoco está haciendo... Setién al final lo largaron, ¿no? Lo estuvo haciendo bien en los últimos momentos. Y Messi lo sabía. Si Messi sabe y Messi es más Barça... Representa más al Barça que se tiene... Messi no... Yo creo que es el... Bueno... De todos estos... Yo creo que de todos estos es el más humilde. Sí, sí, claro. Pero es como el... 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 París, tío. Es Neymar y Mbappé. Y Cavani. Que, por ejemplo, Guardiola demostró que fichó a Ibrahimovic. No le gustó lo que hizo Planket tenía Ego. Y en un año lo largó. Pero también es que la directiva tiene que confiar en el entrenador. Si la directiva no confía en el entrenador y no le da poderes, es como... No puedes hacer nada. No. Ahora Komen parece que lo está haciendo. Pero es como si en la época de Guardiola viene Ibrahimovic... Y Guardiola dice... No lo quiero. Y la va directiva y dice... No, se va a quedar. Pues... Ya, claro. Es que tienen que darle poder al entrenador. De hecho, a Setién cuando se fue de Las Palmas... Pues porque no le daban... Porque Setién dijo que quería... Tener el control de todo. En plan de... Los entrenamientos, las horas... Es que es lo que tiene que ser. Porque en Las Palmas había jugadores que... Que iban de fiesta... Volvían al día siguiente tarde al entrenamiento, no sé qué. O sea... Y él dijo que... Que quería controlar todo eso. Y si tenía que echar a alguien del equipo, lo echaba. Y el presidente le dijo que no. Algo así fue. Y entonces... Por eso se fue. Y todo el mundo se quedó en plan... Es lógico. Es lógico. Si tengo colas que están jugando en división de honor. Que no es... Evidentemente comparado con primera división no es nada. Y... Ya les ponían multas y salían de fiesta. Si sabían que salían de fiesta, les ponían una multa de 20 pavos. Ya, pero... Es que para estos jugadores que... Sí, son Las Palmas, pero lo ves con un ultradeportivo a toda hostia por la autopista, no sé qué... Saliendo de fiesta todas las noches, pues claro. No son conscientes, yo creo, tampoco. Creo que me voy a ir a duchar. Por aquí hay... Tiempo libre, y luego tutoría con Anouk, y luego comida, y luego tiempo libre, y luego... Hoy no hay nada. Trenamiento psicológico con Iván Bonilla. Y luego maquillaje, preparación para la... Iba a estar bien lo de Iván Bonilla hoy. Es verdad. Lo de lo que le dijimos. EPT. Va a estar fresco. Pepelux nunca acaba de desayunar. Entonces Pepelo al Madrid... O sea, Pepelo. ¡Uh! Mbappé al Madrid. No se sabe. Pepelo al Madrid. En el FIFA seguro. Por dinero... Me da miedo, eh. Mbappé al Madrid. Que le da igual gastarse 180... Pensando en el futuro de Mbappé, sin clubes, ¿qué creéis que es lo mejor? Que se siga formando en el... No. No, en el PSG ya lo... O sea, no es que lo haya hecho todo, pero no va a ganar la Champions en el PSG. Entonces... No sé, eh. Cuidado, que tienen un puto equipazo, eh. Sí, pero siempre la de La Palma. Bueno. No, no, al final, ¿no? Este año. No. Madrid está pasando por una crisis ahora también. Al final fue para Vicente del Bayern Bayern. ¿Sí? ¿No? Al final de la Champions este año. ¿Qué? Ha sido... Fue Bayern PSG. ¿Es verdad? Uh-huh. Pues eso. Pero el Bayern... El Bayern está chetadísimo. Pero chetadísimo. Menos en el FIFA. Sí. Sí. El Atleti al revés. Y el... Está... Es un... Vaya gruas, tío. En el puto FIFA. Y España... Es horrible, eh. 2-0 Alemania, tío. Y... Es un amistoso, ¿no? Eso... No sé. Pero da igual. Hombre, si es un amistoso... Mmm... Tal. Pero si es algo en plan... Es que... ¿Eh? ¿Qué has dicho? Tío, el Atleti que ayer ganó al Barça. Vaya. Si el Barça está en la mierda. Sí, el Barça... ¿Qué pasa, tío? No sé. Está en la mierda. Es que Ansu Fati está lesionado. Tiene Ansu Fati lesionado. Messi también creo que está tocado. ¿Recuerdas del Madrid? Dembélé... Asco. Dembélé... Dembélé es un jugadorazo, tío. Sí. Es increíble. Tío, yo había soñado... Había soñado. Dembélé, Messi, Mbappé. Ah, pero olvídate, eh. No, Mbappé es... Mil veces. No, pero cuando se fue Suárez digo... Sí, sí, sí. La de Mbappé. Traerlo... Antes traen a Neymar otra vez. Y me gustaría, eh. Dejar ir... Es que Bartomeu lo hizo tan mal. Tú te pones... Cuando se va Messi, tú pones Dembélé, Griezmann, Mbappé. Eso es una locura. Pero... Sí, sí. Encima, franceses, que se entienden. Por eso. Pero es que Bartomeu lo hizo tan mal. Asco. Hombre, si se va Messi... No, claro, quedan... Messi no se puede ir, tío. Se va a ir, se va a ir. Porque le han hecho... Y además se va a ir gratis por bobos. Sí, sí. No, le han hecho un feo muy grande. Ya. Y además que esta temporada está siendo una mierda. Y es como él... Es verdad. Lo poco que le queda de jugador quiere competir. Ya. Y ya ha tirado como... Es muy triste que por culpa de una gestión nefasta del presidente del club, se vaya del club que le hizo ser grande, tío. Es que le ha quedado un mundo, eh. Bueno, pues que Messi se vaya a la Juve, tío. ¿A la Juve? ¿Qué dices? ¿Aún? Y vemos a Messi y Cristiano jugar juntos. Si se tiene que ir algún equipo tocha que se vaya a la Premier. Y dos más que... Yo quiero verle la Premier, Messi. Con Guardiola, tío. Sinceramente. O sea, si se tiene que ir a algún sitio, para mí que se vaya al City. En Messi. Con Guardiola, tío. Es que seguramente se vaya al City. O sea... O al Liverpool. Es que no me lo imagino en otro sitio. Liverpool. ¿Me imaginas que se va al Atlético por Luis Suárez? Klopp. Sí, hombre. Me muero. Es que a mí me molaría, ya que se va... ¿Qué dices? Ver a Cristiano y Messi jugar juntos, tío. En la Juve. Ah, en la Juve, vale. En la Juve. No, creo... No le pegan nada a la Juve, a Messi, tío. No, es que nada, no le pegan nada. Fútbol italiano... Ya. Le van a pegar de palos. Bueno, y en la Premier... ¡Coya! Ya, pero en la Premier... Bueno, ya. Ver a Messi con otra camiseta, eh. No, a mí es que Messi se tendría que ir como Xavi. A mí impactó Cristiano. Si ya Suárez se fue por la puerta. Cuando se fue Cristiano, fue como... ¿Cómo ha pasado esto, tío? O sea, ¿en qué momento no está en el Real Madrid? Somos viejos, eh. A ver... ¿Tú crees que si hubiera seguido Cristiano en el Madrid, hubiera ido bien? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Porque él ha seguido marcando muchísimos goles por temporada, y al Madrid es justo lo que le ha faltado. Aunque bueno, vence más... Pero puede que... Cuando se vaya Messi... Bueno, que en realidad... No se ha ido Messi, pero... Ya se está yendo. Es como si se estuviera yendo porque ya se está viendo... Bueno, no he visto los partidos, pero vamos. Bueno, sí, sí. Pero... Tío, no puedes sustituir a una persona que te hace 50 goles, tío, por la temporada. O sea, es que... ¿Quién hace 30 goles en la Liga? O veintipico... Si es que... Sí, sí. No puedes... Vale, sí, puedes fichar, no sé qué, no sé cuánto, pero... Aunque sean... Mira Hazard, tío. A mí lo que me jode es que... Es muy bueno, pero... A mí lo que me jode es que se vayan por la puerta de atrás, tío, como Suárez. Es que a mí es lo que más me jode es eso. En plan, un jugador que le ha dado todo, que... Ha ganado todo con el club... No, que ha sido todo. Se tiene que ir como... Como un mal. Cualquiera, tío. No puede ser. Y Suárez... Suárez igual. De pim pam, venga, fuera. No, tío. Ya Suárez encima... Es que fuera. Hacele una buena despedida como se merece. A ver, yo creo que con Messi sí que lo harán, porque si no ya... Sí, pero ya no... Pero ya no es lo mismo. Es como el Madrid con Casillas... Es que ya no es lo mismo por los roces que ha habido, tío. Raúl... No hicieron nada, tío. Y con Raúl también lo largaron así... ¿Casillas, tío? Casillas lo... Casillas habría que hacerle un puto monumento, tío. Casillas lo jodieron, que flipas, eh. A Casillas lo jodieron, que flipas, eh. Y a Víctor Valdés. A Víctor Valdés también le hicieron... Bueno, Valdés fue un poco también culpa suya, un poco. Ya está hasta los cojones, Valdés, eh. De... De la vida que yo... Te lo juro que yo cuando... Valdés dijo que se iba, digo... ¿Qué hacemos? Y encima se fue. Es que Valdés es Dios, ¿no? Sí, sí. No. Suerte que encontré... Bueno, pero antes de Ter Stegen hubo algunos años que no había nadie. Claudio Bravo. Sí. Bueno, no lo hizo bien también. Lo hizo bien, sí. Pero Ter Stegen es mi padre. Claudio Bravo sacaba las faldas, ¿no? Claudio Bravo? En Brasil. En Betis. ¿En Brasil? ¿No estaba en Brasil Claudio Bravo y tiraba las faltas o algo? ¿Qué dices? ¿Es verdad? Sí. Tiraba las faltas. Tiraba las faltas, ¿no? Sí, sí. Anda que en Brasil no hay Neymar sin... Y... No sé en qué equipo estaba, pero sé que tiraba las faltas. Me suena eso. A mí también. Me suena. Qué loco. No sé. Y algún penalti que otro creo que también. No sé, tío. Este año del fútbol va a ser todo súper random. Es que ya... Está evolucionando ya. Y van a cambiar las... Va a haber una nueva era, tío. Es que lo piensas, claro. Y ahora va a explotar Ansu Fati, Vinicius, Mbappé... Es que llevamos muchos años, pero muchos... Alan... Muchísimos. O sea, a lo mejor... Con el monopolio de Cristiano Messi. Pero... Bueno, Cristiano Messi, Madrid, Barça y poco más. Y ahora... Y ahora... La liga española estaba... Bastante bien. En los últimos dos, tres años han subido un montón los equipos españoles. Sí. Pero es que ahora llegan heques a la Premier, pum. Llegan heques a Francia, pum. Y ahora está todo muy igualado, eh. Y yo veo ahora la liga... Bueno, la liga inglesa siempre para mí ha sido de las mejores. Por ejemplo, yo creo que durante la época de Guardiola y Mourinho y tal, que los equipos españoles para mí estaban por debajo. O ellos, o Madrid y Barça estaban a un nivel muy alto. Estaban muy altos, eh. Pero ahora veo... Un partido, yo qué sé. ¿Sevilla-Madrid? ¿O Sevilla-Barça? Y digo... Está muy igualado. Sí, sí, sí. Está muy igualado. Está muy igualado, pero no porque hayan subido los otros equipos. Que también un poco, pero sino también porque han bajado, yo creo. A ver, en aquella época también tenían buenos equipos los otros. Buen nivel, pero es que el Madrid y el Barça eran... A lo mejor se queda fuera de la fase de grupo. Sí, sí, está fatal el Madrid. Hombre. Una polla. Ya no sois reyes de Europa. Bueno, coño, estamos a un punto, Popó. Ya sé, pero yo durante la época de... Guardiola Luis Enrique era súper... futbolero. Y cada vez que iba peor, digo... No me... No me quiero calentar la cabeza. Es que además es eso, tío. Nosotros, de pequeñitos, estábamos con la época de... Ronaldinho, Messi, Deco, Puyol, Mil... Los hermanos Milito, tío. Flipabas. Y cómo lo piensas y cómo ha ido cambiando el club. Que somos viejos ya, eh. Sí, sí. No, pero te digo que esa época no se vuelve a vivir en la vida. No, no, en la vida. En la vida. Eso está limpio. Y esto... Eto, tío, haciendo el puto corte de manga en el Santiago Bernabéu. Está de puta coña. Cuidado. Y jugadorazos, tío, como Ronaldinho y como Maradona. Y lo que podían haber dado al fútbol y cómo han acabado. Ya, bueno, pero... Y Neymar te diría un poco así, eh, también. Sí, Neymar igual termina un poco así también, eh. Neymar no creo que gane nada más, ya. No sé, eh, este año le ha ido muy bien. Bueno, el año pasado. Si se centra... El problema es ese, que no se va a centrar. ¿Y el Barça cómo va? El Barça. El Barça. El Barça. El Atlético. Tío. Qué loco. El Atlético está increíble, eh. Ocho partidos. O sea... Ojo al Cádiz, tío, en Europa League, eh. Con un partido... O sea, con un partido menos que... Y el Granada. El Galencia también está en la mierda. El Granada quinto. El Atlético. Sí. ¿Y quién está abajo? Huescas, Celta... Celta, Huesca. Al fin han ganado uno. Estaban todos con tres. ¿La Liga? Buah, el Celta, chaval. Y Barça. ¿Pero qué es esto? La Real Sociedad primera y el Villarreal tercero. A ver, en verdad, yo creo que... O sea, está dos partidos. El Barça del Madrid, ¿sabes? A ver, ¿dónde están los puntos? Que no los veo. Ah, vale. Fui, el Celta siete. Qué puto as... A ver, pero están por la mitad de la liga casi ya, ¿eh? Ya le... El Celta este año en segunda. Tiene pinta, ¿eh? En contra... Dos goles en contra. O sea, este... Este mismo... El Depo como... Está... A un partido de este. Mira la segunda B. Dos goles en contra, chaval. Mira el... Mira el segunda B. Eso... Eso ya lo veremos. O sea, no podemos ni ver esto. Pues la premia. Quiero ver el Depo, tío. ¿Cómo va el segunda B? Ay Dios, el Depo. ¿Qué hace ahí? Espera, espera. No, en segunda B. Está el Depo. Espera, espera. Espera, espera. Las Palmas. Baja, baja. No. Con Ferradina. Ah, pero está con 17 puntos. Venga, Sabadell al bar. Hostia, era el colgón. Segunda B, segunda B. Vamos, español. Vamos, bien. ¿Pero y de primera? Eh... ¿Qué quieres saber? ¿Cómo va el Madrid? El cuarto, pero... O sea, están todos bastante igualados. ¿Y el Granada? Sí, de Salamanca. Va quinto. ¿El Granada va quinto? ¿Sí? Uh-huh. Mira. Oh, qué bonito. ¿Y la Champions? El Madrid va tercero... No, sí, tercero de su grupo, pero... A ver, a ver. Dos puntos todos. Hostia, ganaba quinto con un partido menos. Con dos. Bueno, sí. Vamos. Qué bueno es. Soy de la mejor ciudad. A ver. El Barça, ¿dónde está? Y el Madrid. Primero con tres. El Madrid hay quites cuatro. Pero como se va fuera con esos equipos, vamos a ver. Shakhtar, Mönchengladbach y el Inter. Pero que está a un punto el Mönchengladbach. Sí, no, está todo... Y quedan tres partes. Te quedan un cuarto o dos otra vez contra todos. Ah, bueno. Tranquilos, chicos. Tranquilos, que el Madrid es Champions, tío. Para descontrolador, en plan... Soltan el sobrecito y ya está. Tenemos a Florentino. Ya está. Qué bien lo hace, eh. Qué... Gestión. Cómo corre por la banda. Qué hijo de putilla es. Nada, ¿qué dice? Pero qué bien lo hace. Mejor. Florentino, queremos... Me trae la cosa aquí para llevar yo al carrito, que hoy no le toca a nadie. Hoy en la purga. Tenéis que ayudar todos. Uy, perdón. Yo la semana pasada recogí la comida entera, así que... Sí, pero en tu turno no recogiste una mierda que lo hice yo todo. Ah, es verdad. Lo estoy haciendo otra vez. A mí no es verdad, ¿no? Lo ponemos así. Ya, pero es en tu turno. Joder, tío. Te echo yo en cara cuando pongo una puta lavada. Maldito Sarabambiche. ¿Eh? ¿Qué? Te echo yo en cara cuando te pongo una secadora con tu ropa. Y con mi toallita atrapacolor. No, no, no. Y dice yo la del armario. No entiendo. La del armario. Tengo que hacer la galeta, tío. Venga, va. Me tengo que duchar ahí. Yo voy a duchar. Y si me sobra tiempo me pongo a leer. Sí, sí, sí. Eso voy. Me pongo a leer mientras acabáis todos y nos ponemos con el FIFA. ¡Oh, no! Me voy a pasar el Cuphead. Venga, va. ¿A quién? ¿A quién? No, que me voy a poner a leer, pero...